Las cárceles dominicanas se han convertido en un negocio redondo para presos y militares con mucho poder. Así lo evidencia la muerte a tiros de un preso que además era prestamista en la prisión de la provincia Duarte. Aparte de arrancarles la vida a Fausto Francisco Capellán Guillén, también les robaron unos 600 mil pesos en efectivo, así como 500 mil pesos en prendas, según denunciaron familiares de la víctima. La pistola, cuando muchos delincuentes afuera no la tienen, en la cárcel, que no pudiera haber ni un cuchillo en la cárcel. Y sin embargo tiene una pistola el señor y dos perles de 30. ¿Y cómo entraron? Ah, vamos a preguntarle al jefe que cuida la cárcel. Ahora él va a decir que no sabe, que no sabe cómo entró. A los guardias le preguntamos, tampoco sabe. Señor presidente, renuncia a su cargo. Usted está de más, al igual que el jefe de la policía, están de más. Joven, la información que ustedes tienen es que su pariente lo mataron a tiro. Hasta el momento las autoridades guardan silencio sobre cómo entró la pistola con la que otro reo acabó con la vida de Capellán Guillén, quien ya había cumplido 19 años de encierro, de una condena de 30 años que pesaba en su contra. Aunque se desconoce a fondo cuál fue la causa por la que le quitaron la vida al referido reo, su muerte se produjo durante un motín causado por supuestos abusos que se cometían contra presos. Todo esto ocurre en las narices de los jefes de prisiones que detrás del caos y el desorden carcelario han encontrado un lucrativo negocio que ninguno de los últimos gobiernos han podido acabar. Los motines y muertes dentro de las cárceles del país se han convertido en el pan nuestro de cada día, mientras las armas de todos los calibres y sustancias prohibidas siguen entrando a estos recintos, como Pedro por su casa. ¡Adiós que reparta suerte! En un reporte especial para nuestro canal de YouTube, Lisandro Torres.